Concentrado debidamente en esta minadera tiene la explicación del fortalecimiento de la calidad de vida y de cuide. Especialmente que hay cuatro posiciones, dos hombres y dos mujeres, el tema de cuotas deben de llevarse y nosotros tendremos la oportunidad de conformar la boleta de la mejor manera posible, con los mejores niveles de conceso posible. Son cinco propuestas que hoy tenemos de altísimo nivel, con altísimas cualidades y capacidades, que pueden cualquiera de ellos, o sea, no resulten ser ser realmente miembros de esa boleta, personas obvias, tendrán la capacidad también de ayudarlos en otras áreas y poder tener una participación de servicio a la ciudadanía y a la población de la Romana, a la altura de la circunstancia similar a la de una curul de poder ganar. Así que no tengo, aquí está la marca, aquí está el proceso, yo creo, es lo que estamos haciendo aquí. Y son gente además con un compromiso muy cercano, muy fiel a su partido, al terreno. Entiendo que en los próximos días, acercándonos ya, ¿verdad?, con minera esta primera etapa, nosotros tenemos aquí una, conformaremos otra boleta como buenos hermanitos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!